Vamos a decorar y montar la mesa de té en madera de M que veíamos hace unos días. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Comenzamos! El montaje completo explicado paso a paso os lo dejé en el vídeo de hace unos días para cortar tiempos ya que este vídeo tiene su miga. Comenzaré encolando y fijando las dos piezas o base de la mesa, respetando siempre los tiempos de secado del pegamento. Y ya que estamos, pegaremos también los bordes. Para preparar los soportes extenderé una capa de pintura acrílica en color blanco sobre los trapecios que formarán el hexágono central y en color negro la base o hexágono que acabamos de dejar secando para que frague la cola. Evitaré pintar aquellas zonas que no se van a ver porque van a llevar piezas sobrepuestas por encima o pestañas donde deben encajar otras piezas para no tapar esos huecos y que se acumule pintura. Una vez has secado la pintura blanca de los trapecios, los uno entre sí con cola blanca, dejo secar y ya tengo la pieza lista para pasar a decorar. A este proyecto hay que echarle paciencia, ya que van a ser unos cuantos procesos diferentes de decoración. La parte posterior del hexágono la protejo muy bien con cinta carrocera, incluida los bordes exteriores e interiores, porque decoraremos esta pieza con resina y no queremos que esta se filtre por los huecos de unión de las diferentes teselas o trapecios o desborde. Vamos a crear una base de color con resina. Utilizaré la e-creation de Resinpro, una resina de curación un poquito más rápida que las normales, por aquello de ir acortando un poco los tiempos. Se mezcla en un porcentaje 100 componente A, 50 componente B. Y como hemos visto este proceso muchísimas veces en diferentes tutoriales en el canal, voy a no repetirme, para agilizar. Pesaremos ambos componentes, mezclaremos durante 3 minutos, dejaremos reposar la mezcla y después repartiremos la mezcla de resina en diferentes envases para realizar diferentes mezclas de color. En este caso, 3 azules diferentes, uno más profundo, un intermedio, uno muy clarito, blanco y rojo. Son los elegidos para lo que yo quiero crear. Cada uno puede hacer los colores que desee. Utilizaré para ello diferentes pigmentos. La base mayoritaria de ellos es pigmento en polvo, colores irisados, base mica, algunos opacos, por aquello de darle más consistencia al color, y alguna tinta al alcohol. Cada uno de ellos aportará características diferentes a los colores y mezclas. Las micas, ese tono perlado. Y las tintas al alcohol, una mayor consistencia de color o peso. El rojo lo conseguiré con un pigmento neón, color fluorescente. Por último, a uno de los azules le incorporo una pequeña cantidad de escamas o virutas de purpurina. En color blanco tornasolado, veremos a ver qué tal funcionan. Distribuyo los diferentes colores por la superficie del hexágono. Los muevo y mezclo con un palito de presor. Relleno huecos hasta cubrir por completo. Y por último, vierto el blanco y el rojo. La disposición en la que colocamos la resina determina en gran medida el resultado final. Si queremos zonas más amplias, debemos colocar colores por zonas o incluso unos encima de otros, pero no como en este caso, que lo he ido haciendo, extendiendo todos los colores alrededor y en círculo, pegaditos unos al lado de otros. Con toda la superficie cubierta, realizo pequeños circulitos o espirales con el palo de madera para mezclar un poco los colores entre sí. Para eliminar burbujas, pasaremos una fuente de calor por encima. Yo utilizo un pequeño soplete de cocina, moviéndolo constantemente por encima, sin pegarlo demasiado a la resina para que no se queme, e incluso volviendo a realizar este proceso pasados unos minutos. Por último, pese a que muchas veces la resina interactúa por sí misma y sola, lo vamos a ver seguro a lo largo de todo este vídeo, voy a mover un poquito los colores, intentar mezclarlos más, utilizando una pistola de aire caliente. Lo ideal es una con la boquilla más estrecha. Yo tengo la normal, básica de manualidades, la de toda la vida. Así que el chorro de aire es bastante más fuerte que el de una decapadora de las que os hablo. Lo tengo en cuenta y, por tanto, he de ser más cautelosa para que la resina no se mueva mucho y desborde o precipite. Solo resta esperar a que cure esta capa de resina, que cristalice o endurezca. Hemos dicho que es rápida, con 6 horas aproximadamente será suficiente, pero yo lo dejo de un día para otro. Y este es el precioso resultado. Me gusta muchísimo el efecto. En un principio quizás buscaba algo un poquito más oscuro, pero bueno, no me importa. A veces con los trabajos también se trata de conformarnos. Sobre esta superficie vamos a crear una pequeña decoración con signos del zodiaco y constelaciones. Primero colocando unas pequeñas pegatinas en color dorado que he realizado en vinilo, representando cada uno de los signos zodiacales. Y así trasteaba un poco con la máquina de corte o plotter que veíamos hace unos días. Os subiré próximamente un vídeo corto de cómo los he creado. Algo muy básico. Retiramos todas las piezas de vinilo que no necesitamos y con un trocito de cinta de transferencia iré acoplando cada una de estas pegatinas en su lugar correspondiente. Comenzando por Aries, primer signo zodiacal y que además en este caso va a ser parte de la decoración de nuestra mesa y siguiendo el orden cronológico natural. Listo, así tal y como está, de momento ya me gusta muchísimo. Pero como se avanzaba, falta incluirle las constelaciones correspondientes a cada uno de ellos. Y paso a explicaros cómo lo vamos a realizar. He impreso en un folio normal el esquema de cada una de estas constelaciones tal y como aparecen en un montón de imágenes que podéis encontrar en Google. He buscado el tamaño que encaja en el hueco que tengo para cada una de ellas y que todas sean similares. Para no poner o restar importancia a ninguna. El proceso será exactamente el mismo con todas ellas. Lo vamos a ver en una y repetir en todas las demás. Comenzaré marcando con un punzón los agujeritos correspondientes a las diferentes estrellas que quiero transferir a la superficie. Fijo el patrón con un trocito de cinta carrocera y transfiero esos agujeritos que hemos creado con un rotulador de pintura acrílica blanca. Retiro el papel y con el mismo marcador y una regla paso a realizar las marcas o uniones de estos puntos traspasando de este modo una copia más o menos exacta de la constelación. Es muy importante que utilicemos una pintura acrílica. Si fuera un rotulador permanente o al alcohol, como después vamos a cubrir de nuevo con más resina, quizás los pigmentos reaccionaran entre sí. Con buen pulso también podríamos utilizar un pincel y pintura acrílica o realizarlo a mano alzada. Siguiente paso, simular las estrellas incorporando pequeños brillantitos en el punteado inicial. Como adhesivo utilizaré resina de luz ultravioleta UV por la resistencia, por la precisión que requiero y porque también dispongo de ella. Pero podríamos utilizar un adhesivo instantáneo tipo cianocrilato, por ejemplo, silicona fría, pegamento tipo block, pero tratándose de piezas tan chiquititas y la precisión que quiero darle a este trabajo, la resina me viene genial. Con un mondadientes, palillo, nos sirve también un buril, algo fino y punzante, iré dejando una pequeña carga de resina en cada uno de esos puntitos para después ir depositando una de estas pequeñas piedrecitas sintéticas encima. En todo este proceso utilizaré dos únicos tamaños, aunque tengo y dispongo de varios, que creo que son los que más se encajan, son muy chiquititos. Finalizamos curando esa capa de resina con la exposición a la luz ultravioleta. Una pequeña lámpara de uñas, perfecta e ideal para este trabajo. Y así, con paciencia, una a una, iremos creando estas constelaciones. En este proceso he intentado que todas ellas estén alineadas con el símbolo zodiacal, que guarden no solo un orden, sino cierta exactitud. Y cuando termino todo el proceso, he de deciros que me siento súper contenta con el resultado. Y eso que os confieso que yo no soy nada esotérica, pero bueno, me gusta cómo va quedando este trabajo. Siguiente bloque, decorar las dos piezas interiores de la mesa. Esas personalizadas que realizaba Crea con Río para esta mesa en concreto. El arco con la flecha, símbolo de Sagitario, y los dos cuernos de Aries. Cubriré las piezas visibles de la flecha con una capa de pintura acrílica azul. Y ambas cornamentas en rojo. Este trabajo va sobrado de técnicas, materiales... En fin, incorporamos uno más. Un fijador para pigmentos, pero si no tenéis algo así similar o parecido, podemos probar con barniz acrílico de poliuretano. Y el color lo conseguiremos utilizando pigmentos en polvo, los que utilizamos para la resina. Los pigmentos que me habéis visto utilizar en otros proyectos en el canal para trabajos de mix media. Perlados, metalizados, colores base... Se me ocurre hasta sombra de ojos o maquillaje. Para las astas, colores rojos, cobrizos y dorados. Para la flecha, azules, blancos o plateados. Una pequeña cantidad de ambos productos, bien sea este medium o de barniz y de polvos, realizamos la mezcla e iré depositando pequeñas cargas de color sobre la superficie hasta cubrir por completo y crear pequeñas manchas de color. ¡Gracias! 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 Dejaremos secar antes de continuar. Voy a incorporar virutas de pan de oro a ambos en los mismos tonos dorados, cobrizos e incluso oxidados de unas virutas que tengo por aquí sobre los cuernos y en tonos plateados y rosas sobre el color azul. Como adhesivo utilizaré mixtión al agua, pequeñas cargas de producto en diferentes zonas de las superficies y dejaremos secar. El punto óptimo es que el producto adquiera la consistencia de mordiente, es decir, que peguemos la yema del dedo, la superficie esté pegajosa pero no mojada. Ese será el punto en el que dejaré caer pequeñas virutas de estos materiales metalizados, fijaré con un pincel de pelo fino o incluso pasando la yema por encima y retirando lo que sobra, lo que no se pega a la superficie. Así es como han quedado los cuernos, no termina de convencerme mucho el color final que tienen, lo voy a solucionar un poquito más adelante. Yo lo quiero un puntito más rojo. La flecha, sin embargo, para mí está perfecta. Para darle ese punto más rojo a los cuernos, matizar u opacar el brillo tan metálico de los panes de oro, voy a extender una veladura por encima. Creo que se aprecia la diferencia en imagen. Con el mismo producto anterior o el barniz, lo que tengáis, cubro primero toda la superficie sin ningún color y después, cargando el pincel con muy poquito pigmento, voy distribuyéndolo por toda la superficie para crear esa especie de veladura. En algunas zonas incorporo pigmento en color blanco perlado para crear esa especie de nebulosa o neblina que matice los colores. Así me gusta mucho más. Lo vamos a dejar secar y después pegar estas dos piezas sobre el arco. ¡Listo! Una figura con mucha fuerza. Vamos con el montaje conjunto de las tres piezas que formarán el sobre. Primero colocaré el hexágono de constelaciones y signos zodiacales. Y no lo voy a hacer centrado. Lo voy a desplazar. Esto va en gustos. Es posible que muchos de vosotros digáis que este paso estropea un poco el resultado final. Pero es que no me gustan a mí las líneas paralelas, así todas, súper bien marcaditas. Que disfruto mucho yo saliéndome de la línea. Una capa generosa de cola blanca por el reverso, llegando muy bien, muy bien a todas las esquinas para que después evitemos filtraciones. Y la colocación de la figura central, lo mismo. La podemos colocar de diferentes maneras, apuntando a las aristas o a las esquinas. Mi opción es esta. Dejamos que la cola seque. Tapo y protejo todos los huecos por la parte inferior de la tabla. Y como habréis adivinado, vamos a cubrir toda la superficie con más resina. Es imprescindible que no queden huecos por los que ésta se pueda filtrar. Y pese a que hayamos encolado perfectamente, muchas veces es inevitable que quede algún resquicio o hueco por el que se filtre este líquido. Así que recurro de nuevo a la resina UV, que para eso existe, no solo para realizar piezas decorativas o de bisutería, sino para apañarnos muchas otras. Y voy a cubrir esas juntas intermedias por la parte superior. Porque después veréis que no se van a ver. Extiendo una pequeña cantidad en aquellas zonas que quiero cubrir. Extiendo con un mondadientes o palillo. Y curamos con la lámpara de luz ultravioleta. De esta manera me protejo y en cierta medida evito que haya filtraciones en estas zonas. Para asegurarme, cubro aquellas zonas que considero más débiles. Y con esa tranquilidad, continuamos. Voy a realizar una nueva mezcla de resina. En esta ocasión utilizaré la resina normal, la más básica de Resin Pro. Vuelvo a mirar el etiquetado para comprobar las cantidades que necesito de ambos componentes. Que será 160. Nuevo pesaje de ambos materiales. Una buena mezcla durante al menos 3 minutos. Y dejar reposar hasta separar en diferentes envases para crear los colores que voy a utilizar en esta ocasión. El color básico, negro. Pigmento opaco, color fan. La cantidad de pigmento líquido no debe superar un 3% del peso de la mezcla de resina. Esto es algo que vemos normalmente. Pero ya sabéis, esto es la exactitud del ojímetro. Mezclamos bien y relleno cada uno de los huecos con esta nueva mezcla. Sin pasarme, que no desborde o cubra alguno de los elementos decorativos que ya tenemos incluidos. El hexágono o la pieza central. Y además le vamos a incorporar otros colores. Así que tenemos que tener margen. Para cubrir o ir rellenando siempre tenemos tiempo. Los dos nuevos colores serán blanco y dorado. Para el blanco utilizaré tintas piñata en color blanco y perla. Y para el dorado pigmento en polvo oro y pigmento piñata al alcohol cobrizo. Mucho cuidado con los pigmentos en polvo metalizados, oro, cobre o plata. En concreto estos de Resin Pro porque le otorga a la resina mucho peso. De manera que tienden siempre a caer hacia el fondo. Y un grandísimo poder cubriente o de pigmentación. Incorporaré ambos colores a la mezcla negra de base. Pasaré el soplete de cocina con calor por encima para explotar el mayor número de burbujas posible. Iré moviendo las distintas mezclas con el palo de madera para que estos colores se mezclen, se muevan un poquito, creen ciertas nebulosas. E incorporaré el último material. Piedrecitas metalizadas en color plateado y algunas en tono verdoso. Muy poquitas. De nuevo, estas tienen cierto peso. Es posible que la mayor parte se vaya hacia abajo. Pero comprobaremos al finalizar, cuando haya cristalizado esta nueva capa de resina, que estas piedrecitas tienden a agruparse, a juntarse y a crear como pequeños subgrupos y que efectivamente muchas de ellas desaparecen en el interior de la resina. Un par de apuntes sobre esta nueva mezcla. Me paso con creces y me equivoco por completo en el cálculo que realizo sobre la cantidad de resina que voy a necesitar. Cuando nos ocurren estas cosas que puede pasar para no quedarnos cortos, lo que hago es recurrir a esos moldes que tenemos por ahí y realizar alguna pieza. Como este ha sido el caso, os enseñaré por redes sociales si todavía no lo he hecho, las dos piezas maravillosas que he creado con los restos de este proyecto. Segundo dato aún más importante, en este proyecto utilizo tres tipos de resina. No es necesario utilizar en concreto estas y os explico por qué. Tengo pequeñas cantidades y restos de las mismas como son diferentes etapas puedo utilizarlas en un mismo proyecto. ¿En este proyecto importa? No, pero lo idóneo es utilizar una única resina y punto. Mezclaré todo de nuevo un poco dejaremos curar como siempre mínimo de 12 horas y este es el resultado. Así ha quedado la nueva mezcla de colores. Antes de realizar la capa final y última de resina para cubrir ya toda la superficie por completo pinto los bordes que nos quedaban pendientes. Utilizo una mezcla de dos colores negro y un plomo metalizado intentando emular un poco o dar continuidad a ese negro chispeante que ha quedado de las mezclas de resina. No os aburro con la tercera y nueva mezcla de resina si deciros que en esta ocasión utilizo la Art Pro. Las cualidades y características de esta nueva resina son muchísimo mejores que las anteriores sobre todo para recubrimientos. Es decir para superficies que van a tener más trote como por ejemplo el de esta mesa en el que colocaremos diferentes objetos tazas platos u objetos decorativos que puedan rayar o estropear la superficie y me aseguro de que esto no ocurra con esta resina de gran calidad. Verteré sobre la superficie al ser autonivelante intento no pasarme para que no desborde por los lados aunque ya hemos visto que están bien protegidos en el caso de algún derrame podremos limpiar esa zona bien y con facilidad pero si lo evitamos mejor. Si vamos vertiendo poco a poco hasta conseguir la cantidad adecuada la tensión superficial de la resina hará que esta no desborde eso sí debemos llegar muy bien a todas las esquinas para que la resina no se retraiga y queden huecos. Dejaré secar por completo esta última y tercera capa como la superficie es amplia y grandecita mínimo 24 horas por si acaso no metamos la zarpa y dejemos alguna huella. La base de este proyecto está terminada. Trabajo de paciencia y dedicación pero creo que merece la pena. Nos queda la decoración de las patas y la base de la mesa y el montaje final. Si habéis llegado hasta aquí muchísimas gracias os habéis armado de paciencia como yo con este trabajo no quiero darle más extensión al mismo así que voy a dejar la decoración de las patitas que estáis viendo que tienen una imitación a madera para hacer un vídeo cortito en los próximos días que veáis cómo se realiza esta técnica que es muy sencilla. Monto y encolo todas estas piezas dejo que fraguen y vamos a ver ya el resultado final que espero os guste tanto como a mí. Cuentan esos refranes castellanos que entre col y col una lechuga. No os despistéis mucho que uno de estos días seguro os subiré ese vídeo prometido con las patitas de esta mesa y pendiente también queda ese trabajo del que os hablaba cuando impermeabilizábamos una servilleta. Todo se andará. He tenido muchísimas dudas sobre cómo pintar las patas y la base muchas quizás lo más adecuado hubiera sido dejarlas en color negro neutro y ya está siempre tengo la opción de hacerlo en algún momento. En esta colaboración con Crea con Río ha surgido esta preciosa idea que nos sirve igual para el día de los enamorados y por qué no para el día del padre. Una mesa preciosa personalizada que le podemos regalar a cualquier papá con esta u otras decoraciones más específicas personalizadas encapsulando algún objeto simbólico como lo hubierais decorado vosotros. Bueno familia que tenemos muchas cositas pendientes por ahí seguiré dándoos guerra y compartiendo ideas con vosotros. ¡Chao! 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 ¡Chao!